Música Hola, muy buenas, este es En la Cocina de Manuel Barrao, en Gastrobar Micellios, en Alcañiz, en la comarca.tv Estamos en programa de despedida, hacemos un descansito para el verano como todos los años y os vamos a preparar un cóctel, en este caso en la terraza, que ya sabéis que disponemos de terraza en verano donde podéis desde cenar a tomar algún cóctel. Lo vamos a hacer muy sencillito y muy clásico, un Bloody Mary, pero lo vamos a hacer de sandía. En este caso tenemos, hemos triturado sandía, la hemos pasado por un chino y hemos hecho lo mismo con tomate. Aproximadamente tiene que llevar un 50% de cada fruto al fruto, en este caso. Y luego le vamos a añadir unas gotitas de salsa perrins, un poquito de tabasco, sal y pimienta. Pimienta negra recién molida y luego un chorrito de vodka, por supuesto, siempre tiene que llevar vodka el Bloody Mary. Un vaso, una coctelera, le vamos a meter unos cubitos para que nos salga más fresquito. Y aquí introduciremos el zumo, un poquito más, y el zumo de tomate, el zumo de sandía y el zumo de tomate. Con esa cantidad suficiente. Le añadiremos un chorrito de vodka. Aquí ya a gusto, un poquito el tema del alcohol, unas gotitas de salsa perrins, unas gotitas de tabasco, tiene que tener un poquito de toque picantito, que le va perfecto. Más es el cóctel especial para la resaca, dicen que es muy bueno cuando tienes resaca. Un poquito de sal, no demasiado tampoco, y un poquito de pimienta recién molida. Todo esto lo metemos en la coctelera. No hace falta agitarlo enérgicamente, puesto que solamente es que se mezcle un poquito y que se nos enfríe con el hielo. Y una vez ya lo tenemos, lo serviremos. En este caso hemos preparado una copita con unos crujientitos de jamón de teruel. Apuramos bien toda la cantidad. Y para terminar, otro golpecito de pimienta. Y este sería nuestro Bloody Mary de sandía. Ya sabéis que lo podéis disfrutar en nuestra terraza cualquier día del verano.